Ante la gran acumulación de desperdicios en el botadero del centro poblado de Roma, se efectuó la limpieza y desinfección del mencionado lugar que incrementa cada vez más el cúmulo de basura. Sí, el día lunes, a partir del día lunes hasta el día de ayer hemos estado haciendo un tratamiento de fumigación, desinsectación, desinfección del denominado botadero allá en el centro poblado de Roma. Con la finalidad de mitigar el impacto ambiental, dado que el organismo de organización de fiscalización y evaluación ambiental, como la UEFA, siempre nos evalúa, nos supervisa, con la finalidad de que por ahí no haya algún daño al medio ambiente y de hecho también el riesgo de la salud de la persona. El funcionario Edil, Pablo Ríos, detalla el procedimiento empleado y químicos utilizados para la desinfección. Entonces, hemos tratado de fumigar con productos ligeramente tóxicos para el ser humano, pero extremadamente tóxicos para los insectos y otro tipo de roedores que, como sabrán, que en un botadero ahí botan todos los residuos orgánicos y sólidos de diferentes lugares, porque no solamente Roma bota, también bota Casa Grande, botan otros de otros lugares también, lamentablemente clandestinamente lo botan, hasta el punto de que el botadero ya prácticamente está colapsado. ¿Cuán congestionado está este botadero de ropa? Muy congestionado, pero de todas maneras la municipalidad hace denodados esfuerzos a fin de buscar un espacio, abrir un espacio a fin de que, como le digo, evitemos ese tipo de contaminación. También se ha hecho un caleado, se ha llevado a la pala, al cargador frontal y se ha hecho un caleado también para que el tratamiento sea eficaz. Dentro de los productos de la fumigación se han empleado como ingrediente activo alfa-ciplemetrina, algunos desinfectantes que tienen este tanto para bacterias, virus y hongos, hemos empleado un coadyuvante para que la fumigación perdure, quede ahí impregnado por varios meses, unos tres meses, ¿no? Y luego este, como lo digo, concluimos con el caleado que se hizo finalmente el día de ayer. ¿Qué es lo más preocupante que se llama en lo que es todo este cúmulo de Mazura? Claro, es muy lamentable que, lamentablemente, por falta de cultura, quienes van a, ya sea en camioneta, en mototaxi, van a botar sus residuos sólidos, lamentablemente le dejan a las orillas del botadero, ¿no? Pero aún así también se ven casos de que a lo largo de la pista de la carretera industrial también hay este residuo sólido. Lamentablemente es una cuestión de formación, ya eso viene de casa. Nosotros siempre tratamos de que estos casos, este, darles charlas a fin de que concientizar a los ciudadanos, ¿no? Inclusive ustedes mismos veo esos programas a veces donde también dan énfasis en cuanto a la cultura, al manejo de los residuos sólidos, pero lamentablemente ya la costumbre es lo que vence al poblador, especialmente de Roma, ¿no? Botan su basura a todos alrededor de la ciudad. Acá también es lo mismo. Bueno, tanto Casa Grande, Roma, por ejemplo, soy testigo que alrededor de toda la circunferencia de nuestro distrito se ven bastante residuos sólidos y son justamente los mismos pobladores quienes viven a su alrededor. Y eso, este, se acrecienta más el riesgo porque ya estamos a puertas de un verano, ¿no? Esperemos que no sea como el año pasado, que fue prácticamente catastrófico. Hubo bastantes viviendas dañadas, ¿no? Menos mal que en cuanto a salud no ha habido mucha incidencia. Pero de todas maneras, valga las recomendaciones para que sus techos y especialmente la eliminación de los residuos sólidos sean llevados y sean colocados en un lugar donde no permita la obstaculización de los vehículos quienes van a botar sus residuos sólidos. El actual estado de este botadero es preocupante ante el inminente colapso, por lo que se estaría gestionando el cierre definitivo por parte de la Municipalidad de Casagrande. Claro, estamos en vías de buscar un relleno sanitario para potenciar un relleno sanitario, incluso para tener un espacio bien difícil. De hecho, que teniendo un relleno sanitario también generaría bastante fuente de trabajo. Pero el asunto es tener el espacio y tener la capacidad técnica para el manejo de estos residuos sólidos. Actualmente no lo tenemos, estamos en esa espera de que los técnicos, los especialistas traten de buscar ya un lugar donde botar nuestros residuos sólidos y de esta manera finiquitar todo tipo de denuncias que, si bien es cierto, están bien dadas porque atentan contra el medio ambiente y también la salud de todas las personas. ¿Con cuánta gente ha ido ayer a hacer todos estos trabajos de limpieza y también cuál es el monto que se utiliza en cada vez que se va a hacer este lugar? Claro, durante los días hemos estado seis personas. Hemos estado seis personas cumpliendo la labor de fumigación y caleado. En cuanto al monto, ya bueno, eso se ha manejado por una empresa y a ese nivel interno porque los trabajos que se hacen en campo están normados así, que sean empresas quien haga este tipo de trabajo. Se encargará posiblemente de logística, dar ese tipo de información más real y de esta manera evitar especulaciones por ahí acerca del trabajo que se ha generado. Cada año es necesario llevar a cabo dos limpiezas en este sector, siendo necesario reevaluar la creación de un relleno sanitario.